¿Sabían que en matemáticas es muy útil saber cómo descomponer números en sus factores primos? ¿Te enseño? Vamos a hacer una tablita así, vamos a colocar aquí el número cual queremos descomponer, que en este caso yo escogí 108. Nos tenemos que apoyar del conjunto de los números primos, los cuales te escribí aquí los primeros primos, vamos a tomar desde el primo más pequeñito, y si no nos sirve, del que le sigue y así y así, y podemos repetir el número primo las veces que sea necesaria. Y esto se hace de la siguiente manera, dime un número primo que divida a 108 de manera exacta. ¿El primo 2 nos sirve? Sí, entonces colocamos el primo 2 aquí, y dividimos 108 entre 2, 54, y repetimos hasta que ya no podamos dividir más. Un número primo que divida a 54 de manera exacta, ¿El 2 de nuevo nos sirve? Sí, y dividimos 54 entre 2, 27. Otro número primo, el 2 no nos sirve, el 3 sí, y dividimos 27 entre 3, 9. Listo, otro primo, el 2 no nos sirve, el 3 sí, y dividimos 9 entre 3, 3. Otro primo, pues de nuevo el 3, y dividimos 3 entre 3, 1. Para llegar a 1 es que ya no podemos dividir más, hasta ahí lo dejamos, y el resultado serían los primos que utilizamos. 2 elevado a 2 por 3 elevado a 3.